Hola a todos, gracias por estar aquí. El DRI Internacional se complace en presentar un webinar más en español que traemos con gusto para la comunidad de profesionales de continuidad de negocio y resiliencia. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Carol Cordero, soy la directora de recursos globales para el DRI. El webinar de hoy tiene como título, ¿Qué lecciones nos deja el COVID-19 a los planificadores de continuidad del negocio? El día de hoy me corresponde ser la moderadora de un panel conformado por nuestros instructores de DRI México y DRI Panamá. Permítanme presentarles. Empiezo con el ingeniero Jorge Escalera. Jorge es el director de DRI México y DRI Panamá y director de la firma RIS México. Él es NBCP, auditor líder ISO 22301 e instructor del DRI desde el año 2006. Le acompaña el licenciado Luis Lugiano. Luis es el líder de la práctica de continuidad del negocio. Es también NBCP y auditor líder ISO 22301. También es instructor para el DRI desde el año 2012. Y el tercer panelista es el ingeniero José Iván Ramírez. Él es líder de la práctica DRP y ciberseguridad. José Iván es CBSP e instructor del DRI desde el año 2017. Sean los tres bienvenidos. Quisiera hacer una breve introducción. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar acompañándonos. Quisiera hacer una breve introducción a los temas que trataremos hoy y sobre las lecciones que nos deja el COVID-19. Bueno, es de vital importancia en cualquier desastre, pero sobre todo ante una pandemia que los líderes de la organización comprendan y busquen para sus empleados un balance entre sus obligaciones laborales y sus responsabilidades familiares. Proveyendo las facilidades para que estos crezcan y se desarrollen para manejar nuevos horarios de trabajo, reuniones virtuales y trabajo desde casa. Demostrando así una empatía hacia sus colaboradores y un entendimiento de sus sentimientos durante la pandemia, tanto aspectos de motivación y determinación, como de temores, tristeza, ansiedad, estrés. Creo que todos nos sentimos familiarizados con esas emociones. Como vemos, para la continuidad del negocio, la salud y seguridad de las personas es lo más importante. En paralelo, es fundamental invertir en tecnología, en pruebas, en ejercicios antes de una crisis o desastre. Bueno, desarrollar también una comunicación corporativa programada, reforzando objetivos estratégicos, migrar nuestra gestión de continuidad de negocio tradicional hacia una forma digital, dinámica y móvil. En suma, todo esto implica hacer una gestión eficaz del riesgo y una continuidad del negocio ante una pandemia, como elementos esenciales para construir resiliencia organizacional, que es lo que buscamos. Bueno, a continuación les vamos a compartir las experiencias y lecciones aprendidas de estos tres especialistas de continuidad del negocio y de recuperación ante desastres para TI. Entonces, doy inicio con las preguntas. La primera pregunta que les vamos a hacer a los panelistas es, ¿cómo construimos resiliencia ante la pandemia? Adelante. Gracias, Carol. Gracias, Carol. Gracias también al DR International por organizar este panel. Es un gusto poder compartir con ustedes qué lecciones estamos aprendiendo los planificadores de continuidad de negocio derivado de esta pandemia COVID-19. Y ante esta pregunta, ¿cómo construimos resiliencia? Lo vemos como un gran tema. Y aquí este gráfico que estamos presentando nos da una visión global de cómo vemos un evento. Nosotros tenemos la operación normal y donde tenemos como planificadores que anticiparnos a eventos. Y cuando ocurre un evento, tenemos que proteger el valor, respondiendo de manera resiliente, en este caso ante pandemia. La línea naranja es el ideal de cualquier organización. No se mantiene, se mantiene la operación y no se afecta en ningún sentido. Posteriormente, pues tenemos oportunidad para crear valor. La parte que viene en verde, pudiéramos aprender todas las organizaciones y las personas cómo ser más resilientes. Y yo estoy seguro que muchas organizaciones, ahora que están viviendo la pandemia, con trabajo desde casa y otras alternativas, van a regresar diferente, y eso le llaman en inglés build back better, construir mejor al regresar. Entonces, la resiliencia, en resumen, es una buena práctica de negocio sumada a una gestión eficaz del riesgo. Y la gestión eficaz del riesgo incluye la planificación de continuidad de negocio. ¿Para qué? Para crear y proteger valor. Esa es la filosofía que está detrás de construir resiliencia. Dicho esto, yo espero que nuestras organizaciones y nosotros como personas regresemos mejor después de la pandemia. Estemos más resilientes. Entonces, esta es una visión global de cómo juega la resiliencia ante pandemia. Adelante, Carlos. Seguido un minuto, puedes tocar. Sí, perdón. Podemos avanzar a la segunda pregunta. Muchas gracias, Jorge. La segunda pregunta sería, durante la pandemia, ¿cuáles han sido las acciones necesarias con la más alta prioridad? Muy bien. Esta la voy a tomar yo, Carol. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a Alderrey por crear estas plataformas en las que podemos todos compartir y aprender de todos. Sin duda, y complementando lo que tú dijiste como introducción, el tema de la prioridad más alta en este evento, sin duda, ha sido la salvaguarda de la salud y de la vida de la gente. Por mejor práctica, y de hecho, pues todos los que estamos familiarizados con mejores prácticas, esta es una máxima, ¿no? La gente es primero. Y muchas veces lo podemos ver ya como un tema de un script que traemos como parte de las prácticas, es decir, la gente es primero y lo demás es secundario. Sin embargo, en un evento de pandemia como el COVID-19, esta máxima se reforzó en la realidad. Aquí sí vimos que las organizaciones se percataron aún más o hicieron mucha mayor conciencia de que lo más importante es la gente y de que no importa todas las estrategias, avances en tecnología que puedas tener, los planes que puedas ya tener implementados. Si no tienes a la gente, no hay manera, no hay manera de continuar tu operación, no hay manera de construir esta resiliencia a la que hablaba Jorge en un principio. Esto también ha llevado, y también lo mencionaste en un principio, Carol, el tema de la empatía, ¿no? Este liderazgo con el enfoque humano, y si bien tenemos casos que resaltan por ir en el sentido contrario, porque siempre vamos a tener casos en diferentes industrias, nosotros incluso en México podemos ver un par de casos muy, muy, muy clavados. La constante y lo que hemos visto es que todas las organizaciones desde su liderazgo han tenido siempre una visión y una preocupación real por atender las necesidades de los empleados, ¿no? Y por proveerles de los recursos necesarios para que ellos se cuiden primero y posteriormente puedan continuar con sus actividades. Independientemente de si están aplicando estrategias a distancia o no por la naturaleza de su operación. Y entonces esto está logrando también que muchos de los empleados o de las personas perciban esto como algo muy positivo, y entonces haya un pensamiento de decir, yo voy a retribuir a la organización también, dado que ellos están preocupando por mí, yo me voy a preocupar también y voy a actuar en consecuencia. Entonces el compromiso que se está viendo en ambos sentidos, en la constante, reitero, ha sido muy importante. Y evidentemente el tema de las tecnologías que estén disponibles, que puedan apoyar para todo esto, pues es esencial o ha sido esencial en este evento. Y hablabas tú también en un principio el tema de lograr tener movilidad en la mayoría, por si no es en todos tus procesos críticos. Hay organizaciones que por su naturaleza evidentemente no pueden prescindir de la gente en sitio, pero aún así este tema del enfoque de cuidarnos todos en el contexto del COVID, pues es lo más importante, lo más relevante. Muy, muy clara tu respuesta Luis, muchas gracias, muy importante la gente, siempre. Avanzamos entonces a la pregunta número tres. ¿Cómo debe desarrollarse un programa de comunicación adecuado ante la pandemia? Esta pregunta la voy a tomar yo, Karol. La comunicación es un elemento clave durante la pandemia. La gente está recluida en sus casas, muchos de ellos trabajando desde ahí, en home office, pero necesitamos como organización mantener una comunicación multiplataformas. En la diapositiva que estamos proyectando, vemos que tenemos que tener en mente diferentes audiencias, nuestros empleados, sus familiares, nuestros clientes, la comunidad en general. Las redes sociales hoy en día juegan un papel fundamental. También tenemos que tener en cuenta a las autoridades, a la alta dirección, a nuestros proveedores, accionistas, medios, a los servicios de emergencia, las aseguradoras, las ONGs. Bueno, si nosotros tenemos claro nuestras audiencias, podemos hacer un plan de comunicación e implementarlo en tiempo y forma para cada audiencia. El mensaje número uno durante la pandemia consideramos, como decía Luis en su intervención, pues es tu salud y la de tu familia. Eso es lo más importante, reforzar los protocolos que hayamos desarrollado en cada organización. Y el mensaje número dos es la continuidad de operaciones. Si, como decía Luis, yo como organización me preocupo por ti, una respuesta natural que va a venir de la gente es yo me preocupo por la organización. Y entonces entra el mensaje número dos. Mantengamos la continuidad de operaciones sin perder de vista que tenemos objetivos estratégicos. Objetivos como el que ya mencionamos, la salud de los empleados y familiares y mantener la calidad del servicio, las entregas, la producción, etcétera. Al final, el mensaje de comunicación global debe de ser construir resiliencia. ¿Qué significa eso? Tenemos que proteger valor y crear valor. Tenemos que proteger nuestros empleos, nuestras inversiones, nuestra empresa, nuestra reputación y tenemos que crear valor, ser más resilientes después de esta pandemia. Entonces, si estructuramos la comunicación de esa manera, vamos a lograr reforzar todas las acciones que estamos haciendo. Muy bien, estupendo. Siempre la comunicación es, dicen, la principal área en todo proyecto. No podemos dejarla de lado jamás. Muchas gracias, Jorge. Avanzamos con la siguiente pregunta. Gracias. ¿Cuáles son las estrategias de continuidad más recurridas en la pandemia? Gracias, Karol. Esta también yo la voy a responder. Sin duda, la movilidad ha sido la constante y a lo que se ha recurrido en la mayor parte de las organizaciones. Evidentemente, el trabajo remoto, home office, dependiendo de cómo le quieran llamar, el trabajo a distancia. Evidentemente, esto lo teníamos, muchas de las organizaciones lo tenían, como una práctica de alguna manera subestimada. Es decir, contemplaba solamente su uso cuando algunos de los colaboradores pudieran estar fuera de viaje, cuando tenían algún tipo de razón específica para no estar en la oficina, conectarse vía segura desde algún punto de internet. Y por lo mismo, la cantidad de recursos, infraestructura y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunicaciones y las licencias adquiridas para que la gente se pudiera conectar, pues no eran suficientes. Entonces, aquí hubo un trabajo muy, muy importante, tanto de los que sí tenían como tal los recursos, como aquellos que definitivamente nunca habían considerado la movilidad como parte de su operación. Algunas de las organizaciones ya tenían esta como una estrategia de continuidad. Otras simplemente lo consideraban como parte de su operación normal. Aquellas que sí tenían algo, tuvieron de alguna manera una mejor capacidad de respuesta. Los que no, en ese sentido, pues también tuvieron que implementar acciones muy rápidas, muy prontas y más adelante se hablará también de la parte tecnológica. Pero sin duda, el trabajo a distancia ha sido el fundamento principal de la continuidad de las operaciones para la mayor parte de las organizaciones. Ahora bien, hay otras que por temas de tal vez falta de recursos tecnológicos o de conectividad segura en términos de seguridad de la información o por la propia naturaleza de la operación no podían dejar al 100% las plantas, las oficinas o los centros de atención sin personal. De tal manera que una de las estrategias fue reducir al máximo la gente en sitio. Evidentemente, todo esto alrededor de las acciones de prevención, los filtros sanitarios correspondientes, las medidas de higiene y todo lo que mencionaba Jorge en términos de los protocolos que tienen que ir acompañados de las estrategias, escalonar horarios. Esa es otra de las acciones también utilizadas el día de hoy en el que puedes tú, además de reducir la cantidad de gente, cambiar los horarios que típicamente y cambiar las jornadas que antes podían haber sido de ocho a posiblemente tres jornadas de mucho menor tiempo, haciendo movilidad de tu gente. La rotación del personal por periodos también largos de tiempo. Es decir, atendiendo un poco este tema del comportamiento de los contagios, que dos semanas estuvieran en las oficinas y posteriormente dos semanas estuvieran en sus casas. Y de ahí también a través de esa práctica, pues si hubiera algún tipo de identificación de síntomas, pues esto se pudiera tener ya desde una cuarentena. Entonces, todas estas acciones, como dije, pudieron haber estado ya incluidas en los planes, pero también es una realidad y al menos lo que hemos podido ver en las organizaciones es que si bien existían planes de continuidad de negocio para otros escenarios, los planes para pandemia no necesariamente estaban ni actualizados o incluso desarrollados. Entonces, aquí también lo que traemos como mensaje es que la prevención es la mejor de las estrategias. Si bien la prevención no es una estrategia como tal, la lección que nos deja este evento es que necesitamos construir previamente, necesitamos hacer una administración de nuestros riesgos, sobre todo los emergentes. Y de esta manera ir realmente construyendo la base sobre la cual vamos a construir nuestra respuesta. Sabemos también que cada evento es diferente y sin duda este evento de COVID no se parece en nada al de la influenza de 2009. A pesar de ser el mismo comportamiento el de un virus, el impacto, la duración, la disponibilidad de medicamentos o de vacunas cambia por completo un escenario. Entonces, aquí necesitamos prevenir, tener planes ya documentados con lineamientos generales sobre los cuales existan estrategias funcionales, no solo en papel, y de ahí poder entonces ya desarrollar una respuesta en su momento. Excelente, muy claro Luis, muchas gracias. ¿Podemos avanzar? Eso, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los principales desafíos para los responsables de los departamentos de tecnología durante la pandemia? Sí, perfecto. Bienvenidos todos. Esta pregunta la estaré tomando yo con un enfoque más, un poquito más técnico, ¿no? De todo lo que nos ha tocado ver ahorita en el desarrollo de la pandemia, ¿no? Desde un punto de vista de un área muy importante en la organización, un área que hoy tomó también mucha relevancia, ¿no? Dentro de las organizaciones que son los departamentos de tecnología de información. Como tal, sí quiero aclarar algo bien, bien importante. Desde el punto de vista un poco más, pues, académico, ¿no? En el sentido de esas estrategias de continuidad, la pandemia la tenemos que ver más desde el punto de vista de continuidad de negocio, ¿no? Dentro de nuestros planes de BSP, ¿no? No es tanto que estemos detonando un plan de recuperación ante desastre, un plan técnico, ¿no? Entonces, ahí es bien importante cómo se da esta sinergia entre estos dos elementos, ¿no? Y creo que la parte de tecnología como habilitador en una estrategia de continuidad de negocio es muy importante, ¿no? Entonces, en estos días, digo, ya en los últimos meses, nos hemos dado un poquito más a la tarea de escuchar a los diferentes clientes con los que hemos tenido oportunidad de colaborar durante todo este periodo. ¿Qué ha sido el aprendizaje, no? ¿Dónde estuvieron esos quiebres? ¿Cuáles son esos desafíos? Lo decíamos un poquito de broma. Bueno, ¿qué te quitó el sueño, no? ¿Qué te generó insomnio en las últimas semanas, no? En los últimos meses a consecuencia de esta crisis que se está viviendo, ¿no? Entonces, quiero comentar principalmente cuatro de ellas. Quiero pensar que hay muchas más, pero estas son las que más recurrentemente estuve escuchando con los diferentes responsables de las áreas de tecnología de información. El primero de ellos fue que tuvieron que acelerar el proceso de transformación digital, ¿no? La pandemia, en buena medida, nos llevó todavía a entender un poco más que aquellas organizaciones que están en ese proceso de transformar sus procesos de la organización, de subirse a la ola de la transformación digital, fue mucho más fácil esta transición durante la pandemia, ¿no? O sea, sí sufrieron, pero no tanto como aquellos que apenas lo estaban visualizando para una estrategia a cinco o diez años, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos escuchando? Y me decían, oye, José Iván, es que en las últimas semanas, la alta dirección, aquellos proyectos que estaban postergando por muchos años o por muchos meses, hoy los tuvimos que estar acelerando en temas de semanas, ¿no? Con la intención de que nuestro negocio pudiera estar ahorita en ese nuevo esquema o en ese entorno digital que, pues, hoy vemos que durante la pandemia están siendo, pues, muy exitosos para estar en contacto ahorita con las restricciones que se tienen en cuanto a movilidad, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy importante, todo lo que fue la transformación o todo lo que está haciendo la parte de subirse a esquemas de nube ha sido muy, muy relevante en la organización. Lo comentó Luis ya hace un momento, el cierre de oficinas, ¿no? Esta condición, esta restricción en cuanto a movilidad y el trabajo remoto. Coincido completamente con lo que acaba de comentar Luis, pues, sí, estaba subestimado este tipo de estrategia, ¿no? Las organizaciones ya tenían alguna parte de infraestructura, pero era para un conjunto muy selecto de sus usuarios o de su personal, ¿no? Un 10, 15% conocía cómo conectarse, ¿no? Pero de repente, a lo largo de este proceso, se dieron cuenta que el 80, el 90% de los colaboradores tenía que subirse a un esquema de trabajo remoto. Entonces, hubo desafíos interesantes, ¿no? Como el tener el equipo adecuado, la conectividad, los enlaces, el ancho de banda. Y bueno, pues, creo que ahorita, ya ha pasado unos meses, eso creo que ya las organizaciones le supieron dar la vuelta, pero fue algo que, nuevamente, si lo hubiéramos planeado o dimensionado con anticipación, quizá hubiéramos estado un poco más preparados para esta respuesta, ¿no? Hubo, inclusive, ahí un poco de escenario, ¿no? Donde nos tocó escuchar que, inclusive, por ejemplo, los CPUs que tenían en sus máquinas de escritorio, tal cual esas máquinas se las llevaron a sus casas, ¿no? Porque no había suficientes laptops o suficientes equipos móviles para poderse conectar. Bueno, entonces, la organización supo cómo sacarle la vuelta, ese es un hecho. Y eso me lleva también al siguiente punto, ¿no? El soporte y capacitación en herramientas. Si bien hoy hay varias opciones en el mercado, hay muchas soluciones que nos permiten tener este tipo de conectividad, la realidad es que también los usuarios no estaban preparados o capacitados para utilizarlas, ¿no? Entonces, eso también llevó a un desafío bien interesante a los departamentos de TI, cómo capacitar a los usuarios y cómo darle soporte, ahora en un esquema totalmente remoto, ¿no? Ya desde sus casas, tratándoles de dar soporte o conectividad a alguien que quizá nunca lo había hecho con anterioridad, ¿no? Entonces, eso también fue un desafío interesante. El no contar con procesos, con procedimientos documentados, pues, llevó a crear mucho de eso ahorita sobre la marcha. Y algo que reforzamos mucho con nuestros clientes es, esas lecciones aprendidas que te está dejando, hay que gestionar ese conocimiento, hay que administrarlo. Ahorita que lo tienes fresco, trata de llevarlo a una documentación que quede como una verdadera lección aprendida, ¿no? Y finalmente, creo que este es un punto muy, muy importante que vamos a comentar ahorita más adelante también, que es el tema de la seguridad de la información. Si bien, pues, resolvimos el problema de conectividad, o sea, la estrategia, pues, fue, vámonos a nuestras casas, ¿no? En el esquema de home office. La realidad fue que, pues, las organizaciones tuvieron que empezar a dar muchas concesiones en los temas de controles de seguridad. Tuvieron que relajar mucho la parte de sus perímetros, tecnológicamente hablando, a efecto de que la gente o el personal se pudiera conectar a los recursos de la organización. Entonces, si bien resolvimos un problema de conectividad, ahora lo que estamos viendo es un nuevo ecosistema que pudiera ser, hasta cierto punto, muy, muy propenso a temas de ciber riesgos, ¿no? En la parte de la protección de la información que tiene el negocio. Adelante. Gracias. Claro, una por otra, ¿verdad? Pero no tenemos que descuidar esa parte de seguridad. Y por eso, de verdad, que aquí viene. ¿Qué nuevos ciber riesgos ante un escenario de colaboración y trabajo a distancia nos vamos a encontrar? Excelente. Muy bien. Sí, justo ahí quisiera dar continuidad a este tema, porque realmente está tomando mucha, mucha relevancia en las organizaciones, sobre todo en grandes corporaciones, ¿no? Que, pues, de manera masiva tuvieron que aperturar o dar flexibilidad para la conexión, ¿no? Entonces, en ese ecosistema, digo, hablando quizá de una organización un poco más tradicional, ¿no? Donde, pues, todavía tiene mucha de su infraestructura, de su información en lo que llamamos on-premise, ¿no? O en sitio. Pues, realmente, por muchos años ha venido reforzando la seguridad en este entorno, ¿no? La parte de detección de pargos, detección de intrusos. Creo que las organizaciones cada vez más han entendido la importancia de la seguridad en sus arquitecturas de infraestructura y han reforzado muy bien sus controles dentro de lo que es su perímetro, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora? Podemos dar a la siguiente, Jorge, por favor. Pues, el nuevo entorno, este nuevo ecosistema que estamos comentando ha cambiado totalmente de lo que veíamos antes del 2020 a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué está sucediendo? Pues, sí, mucho de la respuesta a todo esto fueron, por ejemplo, los servicios a través de la nube, ¿no? Plataformas como AWS, Azure, Office 365, pues, realmente resultan modelos o esquemas de operación bastante atractivos para las organizaciones. Y eso es algo que aquellos que ya habían hecho estas inversiones o estas estrategias de empezarse a subir a la nube, pues, realmente lo vieron como algo muy transparente ahorita en la parte de la pandemia, ¿no? Fue menos difícil esa adaptación. Sin embargo, estamos viendo en estas charlas que hemos estado teniendo también con diferentes industrias, dos componentes que se están agregando en esta ecuación, que son la parte del Shadow IT y los dispositivos no administrados. Empezando por el tema del Shadow IT, es un concepto bastante interesante. Esto se da, por ejemplo, cuando las áreas de negocio, llámese, por ejemplo, finanzas, auditoría, las áreas legales, las áreas normalmente staff de la organización, pues, en este modelo o durante la pandemia, empezaron a buscar soluciones directamente en la nube a efecto, por ejemplo, de, pues, darle continuidad a sus operaciones. Entonces, pues, resulta que, pues, de manera muy poractiva, ¿no? Yo le llamo a estos, a los usuarios, ¿no? Este, pues, tomaron algunas decisiones de contratar servicios para dar continuidad a sus tareas, este, del día a día. Todas esas soluciones, hoy quizá no están pasando por las autorizaciones de las áreas de tecnología de información. Por eso el concepto de Shadow IT, ¿no? Toda esta infraestructura que existe fuera de las áreas o departamentos de tecnología. Entonces, eso se está volviendo también un tema porque las organizaciones de repente, pues, ya pueden tener servicios en la nube que quizá no están pasando bajo el control o la supervisión de las áreas de tecnología de información. Y otro tema bien interesante que son los dispositivos no administrados. Para eso me quiero apoyar en el siguiente slide, Jorge, por favor, con una encuesta, una evaluación que hizo IBM en junio del 2020, un work from home story, donde, pues, dijeron, bueno, vamos a entender cómo está siendo el comportamiento de los usuarios en la pandemia. Si bien el modelo de home office, pues, ya está aquí y muy probablemente llegó para quedarse, ¿no? Por muchos años más, está rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Con la parte de la pandemia. Salió estas cifras interesantes. Es, ¿cómo están accesando a la información del negocio los usuarios durante la pandemia? En estas cuatro preguntas, digo, el estudio está muy completo. Recomiendo ahí si lo pueden consultar. Pero me llamaron la atención estas cuatro preguntas. Nuevos empleados en modalidad home office, que, pues, prácticamente el 53% dijo que esto era nuevo totalmente para ellos. El 50% de ellos está trabajando con datos sensibles de la organización. Está teniendo acceso a información sensible. Y aquí el dato interesante. Están utilizando, para ese acceso de información sensible, equipos personales que no son administrados por el negocio. Es decir, yo llego con la computadora, con la laptop que tengo en casa, con la tableta. Estoy accesando recursos de la organización que hoy, pues, no tienen una supervisión o no sabemos qué controles de seguridad tengan, ¿no? Entonces, en empresas de más de mil empleados, el 42% declaró que utiliza dispositivos personales para eso. Y en empresas de menos de mil empleados, empresas pequeñas, medianas, ese número se basta casi el 60%, ¿no? Y nuevamente, esto fue ese dar concesiones en los controles de seguridad a efecto de continuar con las operaciones. Por lo tanto, si podemos continuar, Jorge, ya para cerrar este tema, digo, da para mucho la parte de seguridad, pero recomendaciones que nosotros queremos hacerles o como parte de estas lecciones aprendidas que hemos estado identificando, bueno, pues, es continuar, por ejemplo, con todas las estrategias de respaldo. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que, aunque los dispositivos o elementos con los que los usuarios se conectan desde otra ubicación ya no estén en el perímetro o dentro de las oficinas, tenemos que seguir conservando esta estrategia de seguridad, ¿no? Respaldando, aplicando parches, actualizaciones de seguridad, reportar cualquier tipo de incidente o correo malicioso que estemos nosotros detectando, verificar el acceso hacia los recursos, en la medida de lo posible, utilizando un doble factor de autenticación para poder ingresar a recursos críticos de la corporación, seguir con un esquema de aplicación de parches y actualizaciones en los dispositivos de cómputo, proteger la seguridad ahora del hogar, porque ese es ahora nuestro nuevo perímetro. Entonces, creo que ahora uno de los desafíos importantes para muchos de los responsables de tecnología es cómo van generando esa sensibilidad a lo largo de todos los usuarios ahora en este nuevo esquema y en este nuevo ecosistema que se está viviendo. Muchísimas gracias. Estoy segura que esta respuesta le va a ayudar mucho a muchísimos colegas en esta área. Avanzamos, sí. La pregunta número siete es, ¿una pandemia como la actual podría afectar la cadena de suministro? Bien, pues la respuesta es sin duda, ¿no? No hay ninguna duda. Y si bien, de nueva cuenta, nuestros planes de continuidad o un programa integral de continuidad sustentado en un vía en el que se identificaran procesos críticos y proveedores críticos nos podía ya dar una visión bastante clara de los proveedores que tendrían que ser evaluados en términos de sus capacidades de recuperación, pues otra vez el evento de pandemia nos enseñó o nos ha dado una gran lección en términos de la afectación puede ser global. O sea, tal vez los análisis de riesgos no consideraban que el evento pudiera afectar a varias regiones o incluso a varios países al mismo tiempo. Y si bien ha habido un comportamiento distinto en términos de cómo ha ido avanzando la pandemia y de cómo a lo mejor hay olas que se están presentando en este preciso momento en Europa y en Latinoamérica es completamente... Tal vez las organizaciones que tuvieron grandes impactos en términos de su continuidad no se vieron reflejados en aquellos a los que suministraban algún tipo de producto o servicio porque los tiempos en ese sentido de fabricación o de utilización de esos insumos se presentó tiempo después. Entonces, el tema es que no es lo mismo estar preparado con un BCP como el que tenemos tradicional que un evento como el de pandemia. Y al proveedor que esté ubicado en cualquier lado del mundo que me dé un servicio, me dé un producto puede estar teniendo exactamente los mismos problemas que yo. La importancia de validar sus capacidades de recuperación es aún más relevante hoy. Ver que realmente se tengan acuerdos de continuidad con los proveedores críticos. Con aquellos que se identifiquen realmente como interruptores de nuestra operación en caso de que ellos paren. Y que todo esto esté realmente formalizado en contrato que se tenga una abierta comunicación en términos de cuáles son los planes cuáles son sus estrategias e incluso previamente como lo hemos venido mencionando como parte justamente de esta cultura de continuidad y de desarrollo de resiliencia participar uno del otro en justamente la construcción de nuestras capacidades a través de ejercicios a través de conocer los escenarios que cada uno está cubriendo y sobre todo ver si somos capaces como organización de continuar la operación aún sin ese proveedor. Si ese proveedor por alguna razón y en un evento catastrófico para ellos tiene que parar nosotros deberíamos de tener el plan B deberíamos de tener ya diseñada una estrategia que pudiera responder ante este escenario también. Y no estoy diciendo que eso tiene que pasar con el 100% de los proveedores pero ¿cuáles son aquellos de los cuales somos más dependientes todavía ¿no? que otros tantos. Entonces el 100% del universo de nuestros proveedores no necesariamente requiere de esa evaluación o de ese nivel de análisis pero sí puedo decir que aquellos que están asociados a procesos críticos y que tenemos una alta dependencia y sobre todo cuando son proveedores únicos es que tenemos que poner mucho, mucho, mucho foco en qué capacidades tienen ellos para responder y para sobrellevar una situación como la que estamos viviendo. Es otra de las lecciones aprendidas. El tema de la evaluación de las capacidades de continuidad de los proveedores críticos es uno de los temas que también pues tomó muchísima fuerza por los impactos que se vieron a través del evento ¿no? Claro y sobre todo porque nos dimos cuenta de que aquí no hay distancia que valga o sea compartimos el mismo riesgo ¿verdad? Muchas gracias y continuamos con la pregunta 8 ¿qué elecciones deja entonces COVID-19 a los planes de BCP y de ERP? Muy bien nuevamente la tomaré yo este Carol esta pregunta yo creo en lo que hemos estado revisando ¿no? con nuevamente mucho de esta experiencia que estamos tomando ya en campo la parte de los planes de BCP y de ERP hoy más que nunca tienen que tener una alineación por mucho tiempo quizá estuvimos desarrollando nuestros planes poniéndolos a prueba inclusive ya con simulacros o en situaciones reales pero los estuvimos viendo quizá como tema independiente la parte de BCP y un plan de ERP ¿no? De hecho pues las organizaciones cuando hacen sus pruebas o sus simulacros pues van tomando una pequeña parte de estos planes ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy con la parte de la pandemia? Bueno pues el evento como bien lo comentó Luis pues es un es un impacto global pero también pues es algo que pues nadie nos estaba diciendo que esto iba a extenderse quizá por meses o inclusive años ¿no? Es muy probable que este evento los efectos de este evento todavía los estemos teniendo en el 2021 ¿no? Entonces ¿qué es algo que me ha tocado escuchar también mucho en las organizaciones es que están conjuntando ya los planes de BCP y de ERP en sus simulacros esto qué quiere decir por ejemplo ¿qué pasa si en este momento por ejemplo se empieza a combinar este escenario de pandemia junto con otro tipo de escenario por ejemplo el tema de un desastre natural algún terremoto algún sismo o por ejemplo ahorita que estamos en temporada todavía de huracanes ¿no? que se presenten esos dos esquemas donde pues si bien mis planes de manera independiente tenían una estrategia ahora ¿qué pasa si tengo pandemia y se combina con algún otro ¿no? por ejemplo que yo tengo que evacuar a toda una a una ciudad y ya aquel sitio que yo veía como alterno de operaciones pues ya no ya no es posible inclusive si lo llevamos esto al entorno de la parte de los ERP por ejemplo la parte que más estamos viendo con todo este nuevo ecosistema que estaba comentando es el incremento por ejemplo en el tema de ciberataques imaginemos ahora un escenario combinado con pandemia con un secuestro de información por ejemplo un ransomware que secuestra mi infraestructura y mis servidores entonces tengo a la gente trabajando a distancia y tengo ahora una infraestructura que está secuestrada también entonces eso me ha tocado escucharlo también ya ahorita con diferentes clientes que por ejemplo en sus simulacros están incorporando esa prueba dual donde inclusive por ejemplo los centros de comando pues están habilitados completamente de forma virtual y buscan cómo darle continuidad a las operaciones en caso de que un escenario se presente entonces creo que eso nos está dejando algo bien bien interesante o sea que no tenemos que ver los escenarios de forma aislada sino que inclusive pueden existir en conjunto entonces creo que es una una lección aprendida muy muy interesante que recomiendo pues a muchos de ustedes ahorita en este en este foro que se hagan esa pregunta bueno qué tanto yo si hoy se presenta una contingencia adicional a la que ya nos está poniendo la parte de COVID pudiera yo dar continuidad a las operaciones agregándole otro nivel más de complejidad sobre el que ya tenemos entonces creo que esto va a dejar mucho enriquecimiento a la parte de la documentación y el músculo que estamos haciendo con nuestros planes de recuperación de desastres y de continuidad de negocio claro y es que estamos viendo que los riesgos sí se manifiestan de forma simultánea exactamente verdad no podemos planear para escenarios aislados no más hoy más que nunca tenemos que considerar esa dualidad que puede presentarse y que nuestros ajustes que hagamos consideren que por ejemplo pues no tendríamos hoy a la gente disponible para movilizarla a algún sitio físico por las mismas condiciones o restricciones que hoy nos está poniendo la pandemia tenemos que mantener el distanciamiento social entonces los títulos ya no van muchas gracias avanzamos a la última pregunta y dice que cómo podemos que si podemos considerar a la pandemia como un evento tipo cisne negro bueno esta pregunta la voy a tomar yo Carol recordemos que la teoría del cisne negro del filósofo libanés Nassim Taleb pues dice que el cisne negro es un evento que no tiene precedente que es de gran impacto y que no es y que es previsible en retrospectiva ¿qué quiere decir eso? que cuando ya pasó lo vemos como algo lógico sin embargo el mismo Nassim Taleb está diciendo que la pandemia del COVID-19 no es un cisne negro no cumple los requisitos de su teoría y hay otro concepto que a veces no lo tenemos en cuenta que también hay una filosofía de eventos tipo rinoceronte gris ¿qué es ese tipo de eventos? son aquellos en los que quizás fuimos imprudentes que las señales de aviso y de peligro ahí estaban presentes pero no les hicimos caso y usan el ejemplo del rinoceronte gris que son más escasos que los rinocerontes negros y blancos y que a veces los vemos de cerca creemos que no nos van a atacar y estamos en un vehículo que creemos que si nos ataca podemos huir con más velocidad que el rinoceronte y que si nos alcanza no nos va a dañar y pues nada que resulta que si nos alcanza si nos golpea si lesiona y causa daños entonces esos son los eventos rinoceronte gris en nuestra opinión la pandemia de COVID-19 para los planificadores de continuidad de negocio los sectores integrales de riesgos pues lo vemos como un rinoceronte gris y ahorita tanto José Iván como Luis nos están hablando de problemas de ciberseguridad de problemas de escenarios duales o varios escenarios juntos entonces ahí están los rinocerontes grises aquí la lección aprendida es que vamos a hacer los ignoramos o los atendemos y nos preparamos muchísimas gracias me parece una estupenda forma de concluir con esta etapa de preguntas todas las alertas estuvieron ahí quizá no fuimos lo suficientemente prudentes para tomarlas en cuenta y planear para realmente el peor escenario correcto bueno quisiera agradecerles realmente creo que el tema se abordó de manera muy clara y hemos aprendido muchísimo de ustedes tres hoy creo que nos queda tiempo para responder algunas de las preguntas de la audiencia quisiera decirles que si tienen alguna pregunta por favor nos la envíe y estaremos trabajando en responderlas asegúrese de que esté dirigida en esta plataforma a todos los panelistas y las pueden hacer ya sea en esta plataforma o bien enviarlas a mi correo que Jorge ahí te agradezco si nos muestras la información de contacto para que la puedan tener las personas ahí en el último slide mi correo es kcordero arroba drii punto org tantas preguntas como sea posible van a ser respondidas durante esta sección nos quedan unos cuantos minutos y si su pregunta no es contestada bueno la estaremos enviando esa respuesta lo antes posible ya sea por email o mediante una publicación en una de nuestras plataformas muy bien le voy a voy a vamos a ver qué preguntas hemos recibido bueno la primera que podríamos responder dice la pandemia ha hecho que las empresas valoren más a los profesionales de continuidad del negocio bueno sin duda sin duda creo que el planificador de continuidad o el administrador del programa de continuidad se ha vuelto un rol indispensable en el desarrollo de todo este evento si bien en términos de la gestión el caso de pandemia típicamente recae sobre las áreas de recursos humanos sin duda toda la información referente al desarrollo de las estrategias de continuidad y planes previamente hechos o incluso aunque estuvieran en proceso de desarrollo pues le han dado una exposición adicional al planificador incluso hemos visto casos de planificadores que no necesariamente tenían dentro de la organización hablando de la estructura organizacional un nivel un nivel gerencial o directivo que ha tenido acceso a los foros de comités de crisis por ejemplo entonces eso es una yo podría decir es un hit siempre digo que los eventos de contingencia llámese el que se llame tienen un lado positivo a pesar de todo para nosotros como planificadores de la continuidad a pesar de ser tan desafiantes suelen ser impulsores de la cultura impulsores de la conciencia entonces el desafío de los planificadores y el desafío de las organizaciones justamente es aprovechar ese impulso lo más que se pueda a veces es un muy buen momento para impulsar iniciativas que se tenían hasta cierto punto en stand by o incluso olvidadas es el momento de proponer acciones específicas para este escenario y como venimos hablando a lo largo de toda la plática para otros tantos que tenemos ahí en el universo y el reto principal o el último es que estos esfuerzos no se diluyan en el tiempo ¿por qué? porque también creo que sobre todo como latinos somos muy dados a olvidar ¿no? pues ya pasó el evento ya estamos en una normalidad aunque sea nueva normalidad y aparentemente las prioridades pues se van modificando naturalmente ¿no? pero eso ¿en qué deriva? en que los temas de previsión los temas de planificación se van olvidando entonces el valor que hoy día tienen los planificadores de continuidad es algo que se tiene que aprovechar desde nuestro punto de vista y el mío particular ahora más que nunca porque este es una ventana de oportunidad enorme que se abre para todos los que nos dedicamos a esto y se trata también de que entre nosotros como planificadores podamos compartir experiencias que puedan aportar muchísimo más valor a todos los demás ¿no? sí crea esa necesidad que buscamos de tener los planes y los programas de resiliencia y lo que dices de que los latinos olvidamos es muy cierto yo en Costa Rica por lo menos las noticias pueden ser gravísimas nos duran tres días al tercer día ya nada pasó entonces eso de documentarlo y crear la conciencia y que esté siempre ahí acordémonos acordémonos es sumamente importante muchas gracias la otra pregunta dice ¿existen seguros corporativos para pandemia? muy interesante la pregunta sí voy a tomar esa pregunta bueno en este momento no existen programas de seguros patrimoniales quiero entender con la palabra corporativos que se refieren al patrimonio a los activos al edificio a los equipos ¿por qué? porque recordemos que los seguros son para cubrir daños y en este caso la pandemia de COVID-19 no está afectando a los activos está afectando a las personas y las pandemias o epidemias son una exclusión de los seguros de daños entonces probablemente empiecen a aparecer seguros que cubran eso pero no en este momento dicho eso existen seguros para cubrir las enfermedades de las personas que son los seguros de gastos médicos mayores y que si cubren el COVID-19 a las personas también en caso de fallecimiento recordemos que están los seguros de vida esos seguros si aplican por cualquier causa de fallecimiento incluyendo la pandemia entonces seguramente empezaremos a oír de nuevos productos de la industria aseguradora por ahí uno de los casos raros o decepción que si tenía un seguro para cubrir incluso las pérdidas consecuenciales fue los torneos de tenis en Inglaterra parece que habían previsto una negociación de este tipo de cancelación de eventos por caso de pandemia sumamente interesante vamos a tener que ver cómo entonces las empresas de compañías de seguros empiezan a también ser resilientes y ofrecer nuevos servicios correcto muy bien la tercera pregunta dice a partir de la declaración de cuarentena y aislamiento social por lo menos en México y bueno ha sido así en el resto del mundo cosa que impide el uso del sitio virtual de trabajo cuál fue el tiempo más rápido de puesta de operaciones en forma remota y qué industria verdad y en qué industria y cómo ha sido manejado esto en su país bueno esta persona es de México y ustedes también entonces podemos darle una respuesta bien concreta y la tomaría yo Carol realmente ahí lo que hemos visto ya en el campo también es por ejemplo mucho del sector financiero que es uno de los más regulados aquí en nuestro país y que bueno pues ya desde hace muchos años ha pedido el que contemplen este tipo de escenarios o situaciones ya por un tema de regulación pues realmente fue no quiero decir transparente pero vía una a una industria a un sector financiero aquí en México muy preparado muy resiliente ante este ante este tema entonces realmente ahí pues yo puedo decir que que el impacto para realmente a un usuario final pues prácticamente no lo percibimos o sea yo no dejé por ejemplo de hacer alguna operación o transacción financiera aquí en nuestro país a consecuencia de la pandemia quizá estuve con mayor restricción yo como persona para poder asistir a ¿cómo se llama? pues a una banca tradicional ir al banco a hacer alguna operación pero ya todo este modelo de banca electrónica recientemente por ejemplo el modelo Fintech que se está adoptando también aquí en México pues está permitiendo hacer muchas de estas operaciones a distancia entonces creo que ahí está el resultado ¿no? o sea la parte de regulación o de enforzar en ciertos sectores este tipo de prácticas pues ahí está la demostración algo que me llamó mucho la atención por ejemplo fue en el sector de retail aquí en México al menos no es un sector que esté fuertemente regulado todavía en temas de continuidad de negocio pero lo que sí me tocó ver es cómo rápidamente se adaptaron a estos nuevos modelos o a estos esquemas ¿no? y aquellos quizá escenarios apocalípticos ¿no? que veíamos en algunas películas ¿no? donde iba a haber algún desabasto o falta de alimentos pues realmente creo que sí sí se estresó mucho la gente al principio ¿no? corriendo a las cadenas de supermercados pero pues hoy podemos ver que el modelo de operación también haciendo pedidos a distancia con las aplicaciones Uber Eats o la parte por ejemplo no sé de Didi Food ¿no? pues son modelos que se adaptaron y se integraron en esas cadenas de los supermercados y pues pudieron sacarle la vuelta ¿no? entonces creo que respondieron también muy rápido donde sí veo que hubo una mayor dificultad para poderse adaptar y creo que fue mucho de lo que comentó Luis también en su participación hace unos minutos fue en aquellos donde sí requieren que el personal esté en sitio ¿no? por ejemplo todo lo que es el sector de la manufactura para ellos creo que fue más un poco más difícil adaptarse en este en este modelo pero pues me tocó verlo con algunos compañeros que pues a lo mejor duró dos o tres semanas en lo que salían las disposiciones por parte de las autoridades para decir cómo es que se tenían que mover hacia su centro de trabajo y se adaptaron al modelo ¿no? quizás ese fue el sector en México que vi un poco más rezagado para este tipo de planes de continuidad de operaciones gracias y me parece que en la parte de bancaria sobre todo tal vez esa facilidad se vio a que ya venían digitalizados desde hace mucho tiempo ¿verdad? hace tiempo que nos dicen no venga al banco haga transferencias haga pagos depósitos todo desde desde su teléfono con una app entonces estamos también las personas como clientes muy acostumbrados a eso porque yo te cuento una cosa aquí los supermercados por ejemplo también hicieron mucho esfuerzo por abrir páginas y puedes comprar y hacer pick up por ejemplo llegas y abres tu cajuela y te depositan lo que ya pediste o tienen casilleros ahora entonces te dan tu número de casillero y llegas y sacas tus cositas para que no tengas que entrar al supermercado pero habemos personas y me incluyo que quiero ir a ver la manzana y quiero ir a ver la bolsa de arroz ¿y por qué? no sé quiero ir a escogerla entonces hay resistencia al cambio a veces también por parte de la gente de los clientes pero bueno todos tenemos que ser resilientes ¿verdad? exactamente sí es un proceso de transformación también cultural y va a haber a quien nos guste todavía conservar esa experiencia ¿no? de estar en sitio pero creo que en conclusión creo que la tecnología como lo comenté también hace unos minutos la transformación digital se está acelerando ¿no? entonces esa experiencia para el usuario final creo que hoy ya la podemos encontrar en diferentes tipos de sectores ¿no? sí tengo que pensar que estoy comprando en Amazon no ocupo elegir la manzana este muy bien creo que nos da tiempo bueno tal vez no lamentablemente ya estamos terminando más bien vamos a cerrar entonces esta sección les doy nuevamente las gracias a todos por las preguntas que nos hicieron y por su participación por supuesto que aquellas que no hayamos respondido se las vamos a hacer llegar la respuesta y muchísimas gracias a estos panelistas son socios importantes del DRI y nos han enseñado muchísimo hoy espero que hayan podido aprovechar todas estas experiencias y gracias a los tres señores si alguno quisiera hacer algún cierre simplemente agradecer claro la invitación y abiertos a la comunicación y poder responder todas las preguntas que te hagan llegar ha sido un placer compartir el tiempo con ustedes el día de hoy muchísimas gracias Luis y bueno pues yo invitarlos a que en medio de la pandemia la pandemia perdón se sigan preparando seguimos ofreciendo los cursos virtuales del DRI en español de manera virtual presencial quizás el próximo año regresemos a ofrecer los cursos tanto en México como en Panamá pero les invitamos a que no dejen de prepararse al contrario este tipo de eventos creo que motivan y tenemos que ser más resilientes como personas como profesionales de la continuidad de negocio y eso implica mantenernos actualizados así es muchísimas gracias los invito a todos a descargar los recursos que ya saben que ponemos a disposición en nuestro sitio web y a leer nuestro blog drive en español gracias a todos por su participación yo soy carol cordero y este webinar ha sido una producción del DRI internacional todos los derechos reservados gracias gracias por su atención gracias carol gracias hasta luego gracias 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 Gracias.